Hola, buenas noches, mi nombre es Sandra Lozano y en esta ocasión tengo a María Fernanda Morales, que me acompaña en esta ocasión y vamos a platicar sobre el cambio de valores en la actualidad. Vamos a platicar todo esto que está sucediendo, yo creo que bueno, llevamos como un rato teniendo cambios en muchos aspectos, pero bueno, entonces, pues bienvenidos a todos y bienvenida a Fer. Gracias. Fer, me encantaría que me platicaras, ¿tú crees que los valores han ido cambiando? Sí, por supuesto. Y me platica, ¿por qué crees? Sí, por supuesto. Yo creo que han cambiado porque, híjole, porque el mundo va evolucionando, porque me doy cuenta de los valores que a mí me inculcaban cuando yo estaba, o sea, cuando viví en Guadalajara, cuando estaba chiquita, o como iba. Entonces, es un paréntesis, Fer y yo somos de Guadalajara, vivimos en México, pero somos de Guadalajara, y entonces es como muy chistoso que es como dos lugares diferentes, igual que otras partes de la República, diferentes a México, ¿no? Exacto. Entonces, sí me doy cuenta en la forma, digo, yo educo a mis hijos, tengo tres hijos, y yo los educo con muchos valores y mucho, pero sí veo que se han cambiado las formas de educar, o sea, creo que ahorita ya no es tan, como no estarían tan cortitos, ahorita es como más flexible, más hablado, no es tanto como un tabú, como un tabú, exacto. Es que antes era como, como había muchas cosas que tus papás te decían. No, y aparte le decías, ¿por? Porque así es, porque lo digo yo, y no hay opción. Exacto. Y entonces no había como esta parte de, de, de poderlo dialogar con los papás, o sea, era así es, y punto, y nuevamente para atrás, y además creo que no tenías esta chance de poder averiguar un poquito de lo que te decían, que tal vez había algo, porque ahorita pues lo tenemos en internet, ¿no? Yo creo que hay valores muy universales, ¿no? Y tradicionales. Y tradicionales. Que esos no, no cambian de ciudad, ni de lugar, ni de nada, ni de país. Yo creo que hay el respeto, o sea, bueno, el respeto, hay muchos valores que, que tienen que seguir, pero yo creo que muchos se han cambiado. Sí. Se han cambiado y sí se han perdido de generación en generación. Y creo que los mismos papás tenemos la culpa, o, de no, de no, de no, de no, de no inculcarlos. De no estar como conscientes, de a ver, exacto, de no inculcarlos. Exacto. O sea, de no seguirlo pasando de generación en generación. Sí, 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 conforme vayan, o sea, vayan pasando. Ahora, este, siento que había, hay valores como obsoletos, ¿no? Y hay valores que era lo que tú decías, que son valores que se siguen ahorita como perdurando, o que deberían de ser, o que deberían, ¿no? Y entre esos podría caber un poquito, este, yo no sé si la familia sea valor como tal. No, yo creo que, bueno, la familia te da muchos valores. Exacto. O sea, siento que la familia, dentro de la familia, del núcleo, te da muchos valores. Pues sí, como, no sé, el respeto entre unos y otros, este, híjole, pues muchos, ¿no? No sé. Sí, es que, te voy a decir una cosa, bueno, ahora que estabas tocando el tema del respeto, yo creo que ese es un valor que se ha ido perdiendo, y tanto es el bullying, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, como que el que piensa diferente a mí, entonces va contra mí. Y además, no hay este punto medio de, o sea, estás mal, punto, o sea, no hay ese tema de, pero vamos a dialogar, vamos a dejar un punto medio, o es blanco o es negro y no hay más. Entonces, este, es como estas personas poco, poco flexibles ante eso, ¿no? Yo creo que ahorita, creo que el respeto es lo que más me brinca, bueno, el valor que ahorita más me brinca, porque vas en la calle, no hay respeto, vas manejando, no hay respeto, este, o sea, dices, ¿dónde? Sí, no. O sea, como si tú, hasta te puedes molestar porque tu amiga opina diferente que tú, y dices, a ver, no tengo que respetar lo que la otra decía. Sí, porque no quiere decir que la otra persona, exacto, no tienen que pensar igual que tú. Y a tus hijos, este, creo que también los tienes que aprender a respetar, cosa que antes no era así. Creo que antes, como decías tú, era como imponer, imponer, y ahorita sí es como haber, como, digo, sí educarlos, obviamente, pero sí también tratar de respetarlos. Claro. Y también podemos hablar un poco del fascismo que se está dando como a nivel mundial, que de repente es muy chistoso, pero decíamos, ¿no? En Estados Unidos es donde se ve esos racismos, aquí no. Y dices, no manches, nosotros somos los primeros racistas ante los demás, entonces no existe ese respeto ni ese valor hacia el otro, ¿no? Claro. Entonces, este, sí, yo creo que el respeto sería uno de los valores que creo que más se ha perdido, o de repente también suele pasar de los adolescentes poniéndose al tú por tú, a los directores de los colegios o a los maestros, porque los mismos papás además no tienen el respeto hacia ellos, o sea, hacia las imágenes de autoridad, y entonces traes unos niños, cargamos unos niños que están peleados con la autoridad. Exacto, y como te decía, yo creo que todo, o sea, los valores, y valores, principios, todo lo que se viene de la familia desde chiquito. Sí, claro. Es que la abuelita, es que la educación y todo eso se mama, o sea, desde chiquito te van educando y vas viendo, y también el ejemplo es muy importante. Sí, claro, porque si tú ves que tu mamá respeta y que tu mamá, entonces tú lo vas, o sea, lo más probable es que tú lo aprendes, o tu papá, o quien sea, pero, pues siento que ahorita tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos de enseñarlos a respetar. Sí, claro, y enseñarlos a que el otro es diferente y gracias a eso te complementa y te hacen ser mejor. Sí, son cosas muy, muy básicas, o sea, creo que hay valores como muy básicos. Claro. Como el ser, también ser, no sé, bueno, a lo mejor, como el ser educado. Sí, bueno. O sea, el ser educado, el ser, yo por ejemplo, siempre yo me acuerdo que desde chiquita, ya saludaste, saluda, a ver, saluda, ya dijiste buenas tardes, y así yo me traigo, o sea, como que lo vas repitiendo, vas haciendo lo que tus papás hacían contigo, lo vas, tú también y dices, así, así me decían a mí, y lo haces tú también. Claro. No, mis hijos, yo damos lugares, a ver, niños, ¿ya saludaron? Ya dieron las gracias, ya dieron las gracias, ya dieron, por favor. Ya dieron las gracias, ya dieron, por favor, exacto, o sea, ya, ¿no? Sí, claro. Sí, hay como cosas muy, muy elementales. Claro, y ahora te voy a decir, este, entonces podríamos decir que hay ciertos como valores que son universales, pero otros que serían como unos valores personales. Sí, claro. Y ahora, también lo que decían, o sea, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, entonces la educación tampoco no es algo que puedas como comprar, y estos valores, si no los adquieres desde chiquita, lo más seguro es que cuando seas grande tampoco los puedas tener. Exactamente. ¿No? O sea, es como un tema más... Ni los puedes transmitir, o sea, si yo no tengo valores, pues a mis hijos, ¿qué les voy a transmitir, no? Claro. O sea, yo creo que lo que tú traes es lo que tú transmites, o sea, desde todo, tu educación, tus valores y todo, o sea. Y ahorita que viene todo lo de esto, de, de, el tema femenino, ¿no? Y el valor hacia la mujer, creo que se han estado dando pequeños pasos que hoy por hoy creo que no se alcanzan a ver como tal, sin embargo sí creo que en algún momento cuando volvemos para atrás, igual que ha pasado en el resto del tiempo, es porque te vas a ver y decías, no podíamos votar antes de las mujeres y ahorita ya podemos no nomás votar, trabajar y ser directoras mientras, claro, ¿no? Antes no tenemos ni voz ni voto. Antes una mujer no se podía divorciar a un hombre y hoy por hoy la mujer puede tomar la decisión y hasta quedarse en un sí. O sea, este tipo de cosas que antes no teníamos como derecho a, hoy en día ha sido un valor que si nosotros se lo transmitimos a nuestros hijos o a nuestras hijas, ejemplo, o sea, otro valor, el respeto también a la mujer. Claro, eso es muy importante. Pero de parte de los hombres. De parte de los hombres, claro. Y ojo, y de las mujeres a las mujeres. Claro. Y de las mujeres a los hombres. Y de las mujeres a los hombres. O sea, también. O sea, también las mujeres que también dicen, ay, yo soy mujer, entonces. Yo puedo hacer, yo puedo hacer. Y pues no. O sea, si tú exiges que te respeten, pues claro. Yo creo que también tú tienes que respetar, ¿no? No, y de repente hay esas personas que dicen, híjole, es que esta vieja me irritaba tanto y me insultaba y yo no le puedo decir nada porque era mujer, ¿no? Entonces, pero. Entonces, como yo soy mujer, sí tengo el derecho de insultarle. De insultarle a decirle porque no, a mí no me puede golpear porque yo soy mujer y a mí no me puede, pero yo sí tengo el derecho de insultarle, de evitarle, de, no. Yo creo que ahí sí. Claro. Es que el derecho yo creo que es un valor súper importante. Sin embargo, híjole, sí tenemos que aprender como a ver cómo lo aplicamos. O sea, en base a qué y a quién le puedes hacer daño, ¿no? Porque el mismo respeto que estamos pidiendo es como este mismo derecho de también respetar a los demás, ¿sí? Y si tú respetas, pues tú tienes todo el derecho de exigir que te respeten. Claro. Si tú vas por la vida, este, faltándole al respeto desde, híjole, es que el respeto es como, es un valor muy alto. Sí, o sea, es como el respeto a la otra persona, pero el respeto al peatón, o sea, el respeto al carril de la bicicleta, al carril de, o sea, es que el respeto es como. Totalmente. Ahora, te voy a decir que otro valor universal yo creo que es el amor, el amor a ti, el amor a, ¿no? El amor a los demás, el amor a los animales, y también viene muy ligado al respeto, ¿sí? La libertad, la libertad es otro valor que muy poca gente de repente, me siento súper libre, pero estás muy atado a mil quinientas cosas más. Ejemplo, la parte económica, ¿no? O sea, estoy muy atado a la, a todas las cosas materiales y no te das cuenta y tú te crees súper, este, súper libre. Entonces, es muy chistoso también la libertad, como alguien la puede, puede creerse libre y estar cien por ciento atado a mil quinientas cosas. Es que también la libertad es un valor muy, muy amplio. O sea, haz de cuenta. Yo creo que tú, exacto, puedes ser libre porque puedes hacer de lo que tú quieras y puedes tomar la decisión que quieras, pero a lo mejor tú, dentro de ti estás, no tienes libertad de nada. Porque no tienes la capacidad de decidir, porque no tienes la capacidad, ¿me entiendes? O sea, claro. O puedes pasar al libertinaje. Sí, pero lo que voy es como, este, hasta por tus mismos valores y muchas cosas que traes, que te cuesta como trabajo, como tomar una decisión. Claro. Entonces, no es que yo creo que esto está mal. No, entonces, te sientes como adentro, que a mí, pues a veces me llegó a pasar como de, quiero tomar esta decisión y quiero ser libre, pero, híjole, no puedo porque, pues, ¿cómo? No, y además hay un tema muy importante, vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad donde ¿cómo se va? No, y en México es un poquito más abierta porque tú te pierdes un poco la intensidad. Es mucho más abierta entonces eso. No, bueno, y el lugar está más chiquito. Sí, claro. O sea, de repente a mí me dicen, es que no lo puedes hacer. Y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque van a decir, y yo, puta, pues que digan, güey. No, 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 así no se vive aquí. Entonces, me causa, me causa, de repente este, o sea, este tema como un poco de conflicto de, o sea, es un valor tan perseguido, tan, tan anhelado por tantos y tan poco, pues, practicado. Es que hasta el que te importe qué van a decir, ya perdiste la libertad. Porque no tienes libertad porque, ¿qué van a decir entonces? Mejor, pues no hago, no decido, no. Y no es porque hagas algo malo, sino que una decisión, cambiarte de trabajo. Ay, no, porque van a decir que, ay, que voy de trabajo. O sea, es como estar pensando siempre en lo que dice la, o sea, en lo que va a pensar. Estar espesa de los demás. Entonces, por eso, no es que no hay libertad. O, ay, es que si quiero comprarme una casa, o sea, cualquier decisión es como, o sea, mucha gente siento que no es libre. Sí, claro. Y que, sí, o sea, que tú crees que sí es, pero por dentro no. Ahora siento, ¿qué tanto podemos ser 100% libres? O sea, es algo que como que, si te das cuenta, todos los adolescentes, este, y yo creo que de ambas generaciones, este, como buscando esa libertad, como ser auténticos, como, como ser diferentes. ¿Qué tanto, si llegamos a ser libres en algún momento, va? O sea, no siempre estamos atados a algo. Sí, yo creo que siempre estamos atados a algo, ¿no? O sea, me costaría mucho trabajo pensar a alguien que... Es que, como decías, tú puedes caer en el libertinaje. O sea, ser totalmente libre, no, bueno, pues, yo creo que dentro de la libertad también tiene que haber, pues, como, ¿no? Una estructura. Límites, exacto, una estructura, y, pues, vives en una sociedad. O sea, donde tienes que, o sea, volvemos al respeto. Puedes ser libre, pero... Tienes que, o sea, no es de que voy a hacer lo que yo quiera porque quiero ser libre, ¿no? Sí, claro. O sea, y te voy a decir que, y pensando ahorita con la cuestión de las drogas y el alcohol y todo esto que los chavitos, ¿no? Entonces traen el reloj, la bolsa, el coche, y ya no les hace suficiente eso. Entonces, o sea, por alcohol, por drogas, a fumar más temprano, bueno, a estos los hidratos eléctricos, ¿no? A meterles, este, algún tipo de alucinógeno o de algún tipo de sustancia que cambie su estado de ánimo. Este, entonces siempre están buscando como más. Entonces, ¿qué tanto nosotros también estamos transmitiendo a nuestros hijos o a nuestras generaciones abajo que necesitan tener como más emociones? Entonces, lo estamos convirtiendo en un valor que tengan que estar sintiendo en que vivan, vivan, ¿no? Sí. Y tienes que vivir y tienes que experimentar. Yo creo que, yo creo que la vida ha cambiado, o sea, yo creo que sí ha cambiado mucho de como tú y yo vivíamos, por ejemplo, en Guadalajara. Cuando eramos chiquitas, nada. Se han cambiado, adolescentes, creo que ha cambiado, porque nos tenían como más, ¿qué puedo decir más? No, te llevo mucha libertad. Como más, ¿qué te puedo decir? Más, se me fue la palabra, pero más. Amarradas. Sí, o amarradas o más, este, contenidas o no sé, como contenidas. Como que no tenías la. Cuidadas. Como que no tenías la. Cuidadas porque si no escuchas mis papás para que no me. Pero no tenías la necesidad, no teníamos la, no sentíamos esa necesidad de, quiero ser libre, quiero. Y quiero experimentar. Y quiero experimentar. Exacto, a lo mejor sí fumar, o sea, la fumada, ¿no? Sí, éramos fumadas. La fumada, sí. Yo sí era de las más malas de mis amigas que fumaba. No, yo fumé ya más grande, yo me empecé a fumar a los 23 años. No, yo los 16. Pero bueno, el fumar sí y así, pero ahorita sí es como, como quiero vivir al máximo y el vivir al máximo es como. probar todo. Como probar todo, o sea, exacto. Pero ahora, ¿qué pasa? Como muy a temprana edad. Pero los papás muchas veces lo fomentan. Es que lo que pasa es que a eso iba, o sea, hoy en día el alcohol es una cosa, bueno, estamos tomando un alcohol, pero el alcohol es una cosa que está súper permitida, permitida, aceptada, y cada vez más común. Pero no nomás eso, o sea, hay, o sea, los mismos papás o la misma gente adulta quiere experimentar más, o sea, en todos los sentidos de lo que exististe. O sea, es este, desde cambios de pareja, este, digo, no sé, experimentan sexo con diferentes personas, este, ves la droga mucho más común, y yo no estoy criticando ni mucho menos. No, pero sí, sí, ya ves más común, o sea, antes no sé, antes era como, ¿cómo lo trae? O yo la ves que antes nunca había nadie. Entonces es que yo todavía no me fijaba. Claro, yo no me fijaba, pero ahorita sí es, sí, sí es como, ah, o sea, ya lo ves más normal. Claro. Entonces nuestros hijos ya ven cosas más normales, cosa que antes a nosotros nos asustaba y era de, ay, ¿cómo? ¿no? Sí. Y ahorita ya es más normal. No sé si en el guardado hace un poquito más breve. Hasta tomar ya es como más normal. Sí. Hasta, hay hasta muchos papás que, no, que tome conmigo. Sí, claro, pero desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad. Que se enseñan a tomar conmigo. A mí se está meando muy mal. Yo tengo dos hombres, pero yo les voy a decir, ay, sí, sí necesitan tomar conmigo para que se enseñen, ¿no? Lo que pasa es que por un lado viene esta parte. Porque después van a tomar otro lado y se ponen un parápico. No, y te voy a decir que, y yo no entiendo por el lado de que lo hacen para causar, para hacer un valor en el que se respeten, tengan cuidado, y normalmente las mujeres son las que tienen un poquito más de perder, aunque los hombres evidentemente también se exponen a muchas cosas cuando toman. Pues yo creo que lo están haciendo como para tratarlos de educar, para que si algún día pierden, pierden con ellos, ¿no? Claro, y que se enseñen a tomar. Y que se enseñen a tomar. Ahora, yo lo que puedo, puede ser también como un arma de doble filo en el aspecto de decir, wey, no hay bronca, chupa, ¿no? Y chupa conmigo. O sea, yo nunca tomé conmigo, chupas, hasta que me casé. Entonces, yo también guardaba como un poquito de ese respeto de decir, no, no voy a tomar con ellos, y todavía casada, como que, hasta la fecha, no es así como, shot, mamá. No. Y hoy en día los papás tratan de ser amigos de los hijos, y entonces, bueno, hay que chupar los hijos. Claro, todos juntos los amigos, pero tienen 15 años. O sea, a mí sí me ha tocado ver que tienen 15 años y ya están los papás, o sea, es como fiesta de papás, los hijos. Entonces, yo digo, después que no se quejen, o sea, los 20 años que no se quejen. De que el niño llegue y les llegue ahogado. No, de que tengan una bronca, porque también cada vez el alcoholismo está creciendo mucho más. Y cada vez se toma, es un accidente muy delgado. Entonces, si empiezas a tomar a muy temprana edad, tienes más posibilidades de tener un problema de alcohol. Ahora, también los papás, antes eran unos papás, yo puedo hablar de los niños, era, por lo pronto, no un papá, porque el papá trabajaba mucho, que de igual forma los niños, pero antes las mamás no trabajaban. Entonces, las mamás estaban como muy presentes. Hoy en día las mamás trabajamos. Entonces, creo que un poquito podemos llegar a descuidar a nuestros hijos. Sí, por supuesto. Y atarantarnos un poquito nuestra vida, porque también, antes, los 30 de antes, son los 40 para nosotros, y entonces, bueno, o sea, es como la hormona y todo, entonces, como que vuelves a vivir, ¿no? Y yo creo que también la vida va cambiando. O sea, va cambiando en el sentido de que, como dices tú, las mujeres trabajan, las mujeres son más independientes. Sí, claro. Las mujeres ya son más independientes. Las mujeres antes aguantaban muchas cosas en un matrimonio. Claro. Y ahorita es, ¿sabes qué? Pues ya no te necesito. Exacto. Las mujeres son más independientes. Y esa independencia sí puede caer, como dices tú, en el descuido de los hijos, porque ya trabajan, porque son mujeres, este, exitosas, se podría decir. También. Y que tienen una vida social mucho más activa. Y la vida social también. Y la vida social también, y la vida social ahorita es mucho mayor. Mucho mayor. Exacto. Y entonces los hijos pasan más tiempo solos. Claro. Este, o, si están más chicos, pues están encargados por la muchacha, el chofer, todo lo demás. Entonces, ese es un punto, pues muy importante que ahí, híjole. Como una desprepancia. Ahí es donde dices, los valores quien se los está dando. Sí, porque la mamá no está. Porque la mamá no está, pero la mamá tiene que trabajar mejor. Y entonces la mamá adquiere un valor de independencia. Que también es un valor muy respetable. No, bueno. O sea, ser independiente, ser suficiente. Y el poder, y demostrarle a los hijos que puede, que una mujer puede. Claro. Eso es muy importante ver, o sea, oye, una mujer puede. No, y aparte también para los hombres, para tú que tienes, bueno, yo que tengo un hijo, tú que tienes dos, también enseñarles a respeta, quiere, valora. Y en verdad, y no, bueno, y trátala como reina. Claro. Porque hoy en día, la mujer no tiene por qué soportar nada. Pero dentro de eso, la mujer que está trabajando todo el día, y que es una fregona, por no decir una dosa día, que le iba a decir, por no decir algo mal, este, ahí se pierden muchos valores. Ahí sí. Acabas dejando a tus hijos en manos de. Exacto. Y por, que también me ha pasado ver, o sea, he visto mucho, que por no estar, quieren, o sea, quieren como, ese cariño, o esa, esa falta, de que, pues, no te ayudé con la tarea, porque no llegué, no te, no comí contigo, porque, pues, estaba en una junta, no, compran, te voy a llegar, te voy a comprar. Y el viaje. Entonces, y el viaje. Entonces, en una semana quieren recuperar. Entonces, en una semana, el año, o el sábado, que, o el sábado, el domingo, que no trabajan, pues, entonces, ¿qué quieren los, qué quiere el niño? ¿Qué quieren los niños? ¿No? Entonces, ahí sí, pues, lo que quieran, este, es como, ay, ya me doy tranquilidad, ya no siento culpa, porque te dejé, porque estoy consintiendo, ¿no? Entonces, van creciendo los niños así, y es como, me merezco, me merezco, me merezco, me merezco. No, y además, tengo todo. Y tengo todo. Entonces, ahí empiezan a perderse los valores de, no me cuesta trabajo ganármelo, porque me lo dan. Y, este, el valor, el valor del trabajo, el valor del trabajo, de lo que cuesta ganar el dinero. De lograr. Órale. Oye, que el niño pueda lograr algo, yo creo que es súper importante, digo, en su nivel, como lo va haciendo, pero, pero ese valor de, de creer que puede, que se siente autosuficiente, y que él puede, no sé, puede llegar a lograr sus metas y sus propósitos, y de repente se topa con todo esto de, pues, es muy fácil, como yo mis papás me los manipulo, porque también eso pasa mucho. Con los divorcios de los papás, y eso es hablado entre, entre niños, que sus papás se estaban divorciando, entonces decían que es todo eso. Sí, porque ahorita los manejo. Entonces, los papás se preocupan, ¿no? Mi hijo está así, tiene, eso es lo que los niños dicen, mi padre. No siempre, si hay casos, digo, yo estoy divorciada, este, pero creo que a mí no, a mí no me pasó más, o sea, no me pasó eso. No, no tengo los niños. No, 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 pero me refiero que sí, sí hay casos, o sea, hay casos que, que, pues, que sí tienes que estar consciente para no hacerlo. Claro. O sea, sí tienes que, a ver, sí me estoy, digo, estoy en este proceso, o, pero, o sea, no la, no la puedo regar en esto, ¿no? En darles para que no se sientan feo, en, ¿no? Sí, claro. En como tratar de tapar, de tapar, este, como, como, sí, no sé, abritos. Los huequitos que te vengan. Mejor tápalos con cariño, con atención, con, claro. Pero sí hay casos así. Oye, no, te voy a contar una que me pasó hace años, en una cena, estábamos con unos amigos cenando, y este, y resulta que uno de ellos, que se estaba divorciado, bueno, estaba recién divorciado, este, le estaba contando, pues, que tiene que comprar todo, ¿no? En su departamento había todas las chucherías que te puedas imaginar. Todas, o sea, el Xbox, el no sé qué, bueno, todo, todo, todo. Entonces, yo le decía, bueno, y, ¿por qué no haces algo diferente? ¿Por qué comprar? No, es que lo tengo que comprar. Porque, o sea, cuando están conmigo son muy poco tiempo, y quiero que tengan todo. Entonces, yo le decía, oye, ¿y por qué no haces que en vez de que tengan cosas del nuevo papá, se nos puede dar, porque tiene diez veces más de lo que tú tienes, porque ahí era como un poquito... Ajá. Entonces, yo le decía, ¿por qué no, en vez de hacer eso, el otro güey no le da experiencias a tus hijos? ¿Por qué tú no le das experiencias? ¿Por qué no te los llevas a pescar? ¿Por qué no te los llevas a hacer un picnic? ¿Por qué no te los llevas? ¿Se van a acordar más de eso que del Xbox o de la playera nueva? ¿Y sabes qué me contestó? Y yo, me dijo, no, tú no tienes ni idea, tú no estás divorciada, tú no sabes lo que yo estoy viviendo, y punto. No, pero claro que los momentos se acuerdan más de eso. No, lo que pasa es que es más fácil, Fer. No le compras el juego. Fer, es más fácil, te compro esto, güey. El otro me representa tiempo y esfuerzo, pero esto no, güey. Pero los dos meses ya... Esto le piden a los dos meses, esto ya les cansó. No, bueno, claro. Ya salió el nuevo Nintendo Switch, no sé qué versión, la madre, y ya quedan el otro. Claro. Y de lo que se van a acordar son de esos momentos. Me fui de viaje con mi papá, o, exacto, me fui a pescar, o me llegó a... Sí, claro. X. Entonces me dicen, no, ni madres, o sea, yo tengo que gastar, o te tengo que gastar, y le dije, si estás tratando de competir contra él, tienes un problema. Pero ahí solo te das cuenta, o sea, ahí solo también te das cuenta... Los valores. Exacto. Y cómo cada persona, es impresionante cómo cada persona tiene valores diferentes. Y cómo chocas, o sea, yo ya que digo yo a mis 41 años, como que ya valoras muchas cosas que antes no lo hacías, y te vas como también limpiando de, hasta de gente que, o sea, de decir... Me sumas o no me sumas. ¿Me sumas o no? Exacto, ¿me sumas o no me sumas? No me sumas, o no coincides conmigo, amigas, este, o sea, todo, ¿sí? Y yo creo que hasta esta pandemia sirvió. Claro, te das cuenta quién está, quién no está, y quién va caminando junto contigo, hasta otra nueva pareja. Sí, claro. O sea, yo en mi caso, una nueva pareja que vaya caminando junto contigo, que vaya como igual, tus mismos valores, tus mismos, que vayan como caminando en la misma dirección. Sí, claro. Que yo puedo tener... Que platíquese lo mismo. Que platíquese lo mismo, porque, exacto. Yo puedo ir para allá y, pues, no, o sea, como que sí encontrar amigas, este, o gente con la que te relaciones, que vaya más o menos como junto contigo. Y yo te voy a decir que, digo, estamos hablando aquí de valores como la libertad, el amor, el respeto, todo esto, educación. Pero, sin embargo, existen todo este tipo de valores que es como esta parte comercial, ¿no? El tener, el hacer, el bajar, y entonces se convierte en valores y en necesidades. Eso sí valores, más bien como más necesidades, pero nos acabamos convirtiendo en un valor, porque para ellos es realmente importante, y entonces, de repente, con gente que conoces de toda la vida, de repente te das cuenta que sus valores ya no coinciden con nosotros. Ya no tienen nada que ver con ti. Exacto. O sea, sí con las conversaciones dices, en serio, lo está diciendo, estoy haciendo. Sí, o lo acabo de... O escucha mal. Y sabes también qué pasa, que... Cada persona va teniendo experiencias diferentes en la vida. Claro. Y va teniendo golpes en la vida que... Totalmente diferentes. O sea, no sé, por ejemplo, a alguien se le puede morir un familiar muy querido, entonces, pues es un golpe muy fuerte, ¿no? Claro. Que te hace valorar muchas cosas que no lo cuentes, ¿no? Un divorcio, o sea, como muchas, muchas cosas que un divorcio tenés como un duelo. O pérdida, pérdida de trabajo. O exacto, como cosas así, que tú vas como evolucionando y que no dejas, no te... Como que no te estancas en, porque aquí ya me quiero porque estoy muy a gusto, ¿no? Sí, claro. Entonces, vas como creciendo y entonces te vas topando con gente que a lo mejor tenías mucho que no veías o que la sigues viendo, pero dices, ay, caray, pues yo ya... Aunque siento que ya no, ya no... Ya no tengo nada en común. Ya no, exacto, ya no empato contigo. Estoy hablando contigo y digo, ay, no, qué hueva. Sí, no. Porque tu plática... A lo mejor a ti te interesa... Me voy de viaje y voy a ir y voy a comprar... Las bolsas, los zapatos... Y voy a comprar en la madre... Y voy con no sé quién. Exacto, y voy con no sé, exacto. Y tú, y tú quieres platicar de ti, de qué te pasa, de... Ay, no, y reírte. Y reírte y decirte a lo más de media y platicar. Entonces, no, bueno, ahí te das cuenta y dices, no, pues no, así como que no. Sí, no, no. Y además, empiezas a... Bueno, a mí esta pandemia me sirvió muchísimo como para hacer como una limpia... Fíjame igual. Fíjame igual, de gente, de cosas, de vientos... A mí sí me gustan. Ay, muchísimo. Yo sí siento así como que... Ay, o sea, no. Es que te quitas a gente. Y antes, como que queríamos, bueno, en Guadalajara, que veías que íbamos a ver con Jolieto de los Moles, que nos invitaran a todas las fiestas, que están en todos lados. Claro, pero porque aparte eres adolescente. Y querías llevarte con todo el viento. Todo el mundo sigue siendo un poco así. Sí, 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 pero... O sea... Tienes que decir, ay, no, qué flojera. A ver, yo con esto tengo. Sí, claro. O sea, con amigas así. No, pero aparte no te preocupes. O sea, un poquito, no te refiero, pero que sea tiempo... Es que la amistad es otro valor. Y que tengas tiempo de calidad y que la pases bien y que... Y que, como decía, o sea, que piensen más o menos como tú, ¿no? Sí, claro. Sí, a ver, otro valor. La amistad. No, pero la amistad es un valor muy importante. Pero la amistad aparte, bueno, o sea, amor, respeto, libertad, este... Uf, o sea, como que... Pero la amistad es un valor muy importante que también... A veces no lo tomamos tanto... O sea, vemos otros como valores más importantes. Pero la amistad es un valor... Híjole. Sí, como que a veces lo denigramos un poquito, ¿no? No le damos ese... Ese ponderante que debería tener por la amistad, sí. O sea, una amiga puede ser cada una hermana, casi. Sí. De hecho, a tu amiga le diges, a tus hermanos no. Ajá, una amiga o un amigo. O se puede convertir en alguien... Híjole. O sea, es parte de tu vida, de tu familia, de tu todo. Y ahí, también en la amistad entran como muchos valores. Claro. Dentro de la amistad entran igual el respeto. A ver, tú opinas esto. A ti te gusta el rojo. A mí no me gusta el rojo. A mí no me gusta el rojo. A ti te gustan los tacos. A mí no... Sí me entiendes. Entonces, dentro de la amistad también... Existe un respeto. Existe otro valor. Existe un complemento. Existe una honestidad. O sea, la honestidad. El ser honesto es decirle, oye, la estás regando en esto. O sea, y aunque se enoje, pues sí. Si realmente sí son amigas o amigos o lo que sea, pues, oye, la estás regando en esto. Sí, claro. Abre los ojos. ¿Listo? Totalmente. Ahora. Y otra cosa que te voy a interrumpir. A mí me dice que se me vaya en la idea. A mí me dice que se me vaya en la idea. Pero hay un dicho que yo lo veo, bueno, lo he visto, que el enemistado tienes que como que respetar, o sea, si yo te cuento algo muy privado y tú ya no llegamos a pelear, híjole, eso se me hace como algo muy importante. O sea, no es de, ah, ya me peleo con Sandra, entonces fíjate que me contó. Y después, aparte, me contento. Que tal y tal y tal, y luego dices, no manches, exacto, ya, y ya despotriqué. Sí, no. Entonces, creo que dentro de la amistad, pues también existen como muchos valores que tienes que tener muy, muy consciente para que jale la amistad, ¿no? Y si ya no jala, también para que no hagas daño. Sí, exacto, o sea, mejor te alejas. Sí, mejor te alejas. Sin pelear, sin pelearte ni nada. Yo con lo que hice, o sea, lo que, como, privadas. Yo también. Ahí va a pasar. Quedándote. Lo que haces es, me voy a dejar su espacio. Exacto, vas con más espacio. No, 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 pero si es bien doloroso, de repente, darte cuenta que ya no tienes nada en común en esta etapa, y que es, esperas en algún momento dado de la vida, volver a tenerlo, ¿no? Porque es una persona que quieres muchísimo, pero dices, güey, te tengo que dar tu espacio, te tengo que darte, o sea, tu espacio, tu tiempo, tu todo, o dejarlo por la paz. Sí, yo, es lo que muchas veces te tengo que hacer. Porque también no vas a estar queriendo que cambie, o sea, la gente no cambia. No, no, pero aparte es parte de la amistad. O sea, puedes decirle tú a la persona, o sea, yo creo que dentro de la amistad, cuando tú ves que a una de tus amigas algo, algo le está regando, dentro de, con todo el respeto, y nunca invadiendo su espacio, es decirle, oye, esto, sin embargo, así lo veo yo, sin embargo, es tu decisión, y aquí voy a estar. Tal vez se tarda diez años. Porque puede ser que se haya casado con alguien que no se ha... Pero pues ahí tienes que aprender a respetar. Aprender a respetar y a la distancia. A mí, yo sinceramente a mí a veces sí me ha costado trabajo aprender a respetar, ¿eh? Ah, yo creo que a todo el mundo. Sí me ha costado trabajo el aprender a respetar, porque, pues muchas veces dices, no, pero ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué tomas esa decisión si no? O sea, tú a lo mejor estás viendo, o me puedes decir a mí, a ver, pero Fer, ¿por qué vas a...? ¿Por qué...? Pues es... Sí, claro, respétame. Y si la riego, tú la riego. La riego, ya. Ya te llamaré, para llorar. Ya te llamaré. Ya te llamaré. Pero a mí sí me ha costado, porque yo sí, sí, creo que sí he trabajado un poco en esto, pero sí me ha costado a trabajar. Yo creo que era... O sea, de no, pero ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Ya está que... Pues es que no, pero al rato yo no me van a platicar, porque no pensar que estoy juzgando, que estoy como... Y nunca es mi intención. Y no, al contrario, sino lo que yo quiero es que sufra, ¿no? Claro. Pero ahora, cada quien tiene que vivir sus cuestiones y tiene que aprender. Y cada quien tiene que sufrir lo que tenga que sufrir. Ahora, los valores, este, hoy en día, evidentemente estamos hablando de unos valores de... De una vieja de 42, de una vieja de ¿cuánto tenés? 40. No, 41. 41. Este, entonces me queda muy claro que de lo que estamos hablando tal vez, para un adolescente o para una persona de 18 años, de 20 años, igual y sería diferente. Porque nosotros nos educaron, que te casas, tienes hijos, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Y hoy en día, este, las parejas jóvenes ni siquiera piensan en tener hijos. Y ni en casarse alguna. Ni en casarse. Se van a vivir juntos y ve si funciona, que también tendrá que ser algo muy bueno. Que antes nunca lo pudieron... Nosotros no lo pudimos haber hecho nunca. No, bueno. Porque nos hubieran hecho así como... Nos hubieran cortado pedazos. Sí, pero si no es algo muy bueno porque creo que puedes evitar muchas cosas, ¿no? Sí. Ahora, la pérdida de valores. Hoy en día, me queda muy claro que... Y no es pérdida, tal vez es modificación de valores, lo que ha estado pasando, ¿no? Yo creo que es modificación y un poco también a lo mejor pérdida. Y mi pregunta ahorita sería de... Todo es como un ciclo, ¿no? O sea, estamos de repente arriba, de repente abajo. O sea, regresaremos a lo tradicional en algún momento. O sea, este ya se ha vuelto un poco libertinante. Yo no sé si en todos lados, pero bueno, en México creo que somos mucho más abiertos y siempre va como más adelante de todas las demás ciudades. No sé. ¿Regresaremos a volver a ser como los de arte, los mochos, los agarraditos de la mano? No, yo creo que no. Lo veo muy difícil, ¿no? Lo veo muy difícil. Yo creo que es que debería de ser como un punto medio. Ni irte a lo mocho, ni irte tampoco al extremo de libertinaje y haz lo que quieras. O sea, como siempre manteniendo un equilibrio. Claro, el equilibrio es lo que te da como la paz aparte. Sí, como un equilibrio de decir, bueno, o sea, sí. Y ser congruente. O sea, no irte al blanco ni al negro. Agarrarte un gris. Y un grisecito, un tono grisecito. Oye, pero aparte ser congruente. Que a mí me gusta mucho trabajo también agarrar los tonos grises. Yo sé ser más blanco o negro. Y de hacer, bueno, hombre. Es un poco trabajo los grises, pero bueno, hay que seguir trabajando. Es parte del trabajo, ¿no? Es parte. Nunca dejamos de trabajar. Pues sí, yo creo que algunos de los cambios que ha habido en valores han sido para bien. Y al fin y al cabo nos han hecho valorar otro tipo de cosas. Sí tenemos las mujeres, que era lo que decíamos. Las mujeres ahorita tenemos un trabajo. Tenemos independencia. Tenemos, sí, pero viene la contraparte. Que nuestros hijos tal vez están un poco más solos. Pero justamente era esa parte lo que queríamos, ¿no? Tener esta independencia. Y esto, pues, te hace poder esta parte no cumplirla al 100% como queríamos antes. Ahora, ahorita con la pandemia. Podemos estar en casa. Podemos estar mucho más al teniente de nuestros hijos. Claro. Pero esta pandemia no va a durar toda la vida. Toda la vida. Entonces, como que siento que al fin y al cabo, esta pandemia nos acabó haciendo regresar a lo básico. Lo básico que es la familia. Estar en familia, respetarnos, conocernos, comunicarnos. Sí. Y los que nos perdimos en el camino, pues, volvemos a reencontrar. ¿No? O si te perdiste, pues, te perdiste. Y tronó. O sea, también. Exacto. O si te perdiste. Porque muchas parejas solamente tronaban. Pues, por algo te perdiste. O sea, si te perdiste de la gente, pues, por algo. No. O de la pareja de tus hijos. Exacto. Pues, por algo te perdiste. Porque, o te pierdes porque no están las fases bien fundamentadas y no, y, y, y la pandemia no es que sea un pretexto, pero que fue algo que, que ayudó a que, que te dieras cuenta de que no. O. O de muchas parejas. O de muchas parejas. La soñó. Desde otra oportunidad. Desde otra oportunidad. Claro. Y te das cuenta también de otros valores. El valor de, no sé, de lo que tienes. O sea, de que dices, a ver, ¿puedo vivir? Sin tanto. Si tú estás acostumbrada, se cuenta, a irme a, a irme de shopping a, este, cada, no sé, ¿no? Y que cerraron Santa Fe, pues, dices, a ver. ¿Y? No me hace falta. No, pero aparte, porque. O sea, la ropa se tiene sin monitos más. Exactamente, no sé qué, ya, ya, ¿no? Yo solo he platicado con, con gente que dice, o sea, con amigas así de que, pues, te das cuenta de que, con lo que tienes, tú ves. Digo, sí, te acuerdo. O sea, digo, que no vayas de compra, ¿no? Aunque siempre ves de compra. Sí, la mujer nos gusta. O sea, pero sí, sí te enseñas como a valorar lo que, lo que tienes aquí, puedes vivir con lo que tienes. Claro, claro. Es otra cosa. O sea, también son valores como de, no sé, es valor, o sea, ahí sí es valorar, ¿no? Lo que tienes. Exacto. Sí. No estás pensando en, ¿qué quiero, qué quiero, qué me falta, qué, tú, si no? Híjole. Lo que tengo, ¿cómo vas a tener esto? ¿Tienes esto? Sí, 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 sí. ¿No? Sí. Claro. Bueno, pues, perfecto. Oye, Fer, gracias. Gracias por acompañarme. Es un gusto, gracias. Fue una gran plática sobre valores, sobre todos los cambios que hemos tenido en la actualidad y sobre todo lo que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea, esta pandemia como nos ha movido a los valores que antes teníamos, los que ahorita tenemos, como en diferentes lados de la república vivimos en un mismo México, sin embargo, creo que los valores y todos son diferentes. Sí, la forma de vivir. O la escala de valores más bien, ¿no? Sí, la escala de valores. O sea, los valores, pues, hay, los valores, pues, están en todos lados, pero la escala de valores, ¿cómo qué? O la potencia que tú lees a cada valor, ¿no? O sea, la importancia que tú lees a cada valor. Entonces, bueno, pues, espero que les haya gustado. Los invito a que me sigan en Detente a Pensar en, en Aquí Entre Nos, acuérdense en esa sección. Y, por favor, denos like y síganos. Y, bueno, y opinen de nuestra entrevista. Ay, sí, porfa. Y si quieren que platicamos de algo más, nos dicen. Y así invito a Fer y platicamos sobre algo más. ¿No? Yo feliz. Totalmente. Muchas gracias por invitarme. A ver, presuntos culpables lo pueden conseguir, lo pueden comprar en Amazon o en Kindle. Están en las dos formas. Para que lo encarguen en Amazon. Y Fer, gracias. Gracias, amiga. Ya te extrañaba. Ya te extrañaba mucho. Bueno, pero, porfa, escríbanos, díganos qué piensan y, este, pues, bueno, nos vemos la próxima semana. Va a ser un tema increíble, espero que se pueda hacer y que nos acompañe esta persona porque vamos a hablar sobre el tema de síndrome de Down. Y, este, me encantaría que me pudiera acompañar y, bueno, de aquí los veré la próxima semana. Muchas gracias, mi Fer. Gracias a ti. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Ay, gracias. De hablar bien. De valores. De valores. Hasta luego. Gracias.